¿Qué es las políticas en los últimos sexenios? Por las distintas comunidades que nos dedicamos al trabajo educativo y ante lo cual pues nadie discute nada, pues claro que sí, ¿no? Hay que evaluar para mejorar, sí, pero el punto es que es este doble discurso, en realidad se plantea para la mejora, que de paso quiere decir que estamos mal en todo el sistema, de entrada, pero después la evaluación va a cumplir muy distintos propósitos, entonces se evalúa para obtener recursos, se evalúa por cuestiones de transparencia, se evalúa, es decir, por una gran cantidad de propósitos y esta situación irrumpe con el conocimiento que se tiene sobre la evaluación como una actividad profesional. Es decir, tú no puedes evaluar de la misma manera, dependiendo del propósito va a tener una gran afectación respecto a cómo evalúas las condiciones en las que se evalúa, etc. Por ejemplo, si se nos evalúa para concursar sobre un premio, pues todos estamos enterados que hay un solo premio, pero si se evalúa para obtener aumento salarial, personal, pues es otra condición. Si se evalúa, en este caso, por ejemplo, pensemos en la evaluación docente y lo que queremos es mejorar la actividad, entonces ahí estamos hablando de otra cosa, es decir, no se puede evaluar de cualquier manera, sino que esta evaluación debe darme la información necesaria para saber dónde están mis fortalezas y mis debilidades y para que la institución responda a la mejora de esa actividad con mejores condiciones para resolver esas partes que se han identificado como no suficientemente desarrolladas. Entonces, aquí de entrada es un despropósito pensar que la evaluación nos va a dar la respuesta a la calidad del sistema educativo cuando sabemos que tiene una gran diversidad de condiciones, disparidades de todo tipo, desde regionales, físicas, de formación docente, etc. Es decir, hay una diversidad muy, muy, muy grande y entonces no podemos pensar en una evaluación única para cumplir con ese propósito de mejora de lo evaluado. Otra cosa, es una idea muy general, pero creo que puede ayudar ahora a la discusión, tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, las pruebas que se aplicaban a los niños, o sea, hace algunos años antes, se me fue el nombre, no planea, sino el anterior, enlace, o sea, era una prueba que se aplicaba a los niños, pero era para dar oportunidad a modificar el salario de los maestros. Entonces, había una consecuencia ahí que dependía de los niños, pero afectaba a los docentes. Entonces, aquí tenemos que hay una evaluación que se hace con consecuencias importantes, eso que después se decía de los dientes, el problema, o sea, no solamente es, y creo que esto tiene que ver con otra cosa que voy a mencionar más adelante, pero entonces quiere decir que ese contexto en el que se aplica cualquier prueba que sea de cualquier naturaleza, supongamos que reúne todos los requisitos técnicos de evaluación, está perfecta, pero si hay ese contexto de que yo puedo ver afectado mis ingresos, lo más probable es que yo emplee cualquier recurso que sea necesario para no verme afectado. Eso fue lo que pasó con la prueba Planea, que en la medida que estaba… Perdón, enlace, perdón, enlace, el lapsus es interesante. Bueno, es que ahí hay otra situación que fue mencionada hace rato. Esa prueba que estaba muy bien hecha técnicamente, estaba pensada para hacerlo por muestras, es decir, que no era una prueba que se aplicaba a todo el sistema educativo, y es lo que se hace en todo el mundo. Yo quiero saber cómo está el aprendizaje en el sistema, y hago una prueba que hago un muestreo, lo aplico a ciertas personas con mucho control, y me va a dar una idea de cómo está el aprendizaje en el sistema. Claro, no me va a decir qué pasa con los niños de cuarto B de la Escuela Benito Juárez de mi colonia, que fue lo que se pretendió hacer cuando se exigía que se ampliara la prueba y que se aplicara a todo el mundo, porque queríamos saber qué pasaba con ese profesor. Bueno, esa prueba que no fue hecha para eso se hizo y se aplicó de manera universal. ¿Qué fue lo que pasó? En el contexto de que los maestros podían ver afectados intereses económicos, pues se descontroló prácticamente la aplicación de esta prueba, y empezaron a ver resultados que no eran como muy claros. De repente una escuela con mínimas condiciones en un lugar muy alejado tenía las máximas puntuaciones. Entonces, como que no checaba mucho. Pero esto era debido a esa situación de una aplicación errónea, de una prueba que tenía un propósito y fue aplicado para otro, y en un contexto que necesariamente invitaba a las salidas colaterales para lograr el propósito. En este caso la no afectación. Y algo de eso también pasa con las pruebas que se aplican de manera universal y que empiezan a dar lugar a comparaciones entre escuelas, qué escuela está en qué lugar, etcétera. Cuando las pruebas no habían sido hechas con ese propósito. Entonces, quiere decir que aquí estamos utilizando la prueba, y decía, aprovechando como un concepto que está muy difundido, muy arraigado, que piensa o se piensa la evaluación como el equivalente a un examen y por lo tanto a una calificación. Yo participo en una evaluación. Bueno, ¿cuántos sacaste? Ya, ¿no? Fue una cosa muy curiosa cuando se hizo una aplicación de una prueba de docente a nivel de evaluación universal. No sé si lo recuerden, pero fue antes de que viniera la reforma. Ahí se dijo muy claramente, no va a haber consecuencias, queremos saber cómo están los maestros. Entonces, parecía que sí, todos estamos de acuerdo. Ahora, curiosamente, se frenó la negociación, en este caso con la líder sindical, que era la que estaba negociando, y se frenó porque iba a haber votaciones. Y seguramente había ahí otro tipo de negociaciones que condicionaron a que los maestros sí iban a participar en esa prueba, siempre y cuando, no sé qué iba a pasar, pero había algo que iba a pasar ahí. Y después de decir, no vamos a la prueba, después, bueno, que vayan los que quieran, es decir, hubo ahí una negociación. Y socialmente ocurrió una cosa, yo creo que interesante. No había calificación, los maestros no estaban calificándose. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando se dieron a conocer los resultados, los periodistas hicieron sus cuentas alegres, hicieron equivalencias para poder decir tantos maestros reprobados, ¿no? O sea, cuando no se trataba de eso. Sin embargo, esta asociación de examen-calificación está todo el tiempo ahí y sabemos que el sistema educativo, el gran motor que tiene, es la calificación. Cuando el profesor está empezando su clase y dice de qué se va a tratar y cuáles son las condiciones, la pregunta es, ¿eso que nos dice viene en el examen? Entonces, si no viene, pues ya ni lo anoto, ¿no? O qué hay que hacer, cómo nos va a calificar, porque lo que importa es la acreditación para lo que sigue. Entonces, sí hay socialmente esa expectativa de finalmente la evaluación es calificación. Ahora, cuando se aplica esto mismo a los profesores, decía, yo creo que se cometen varios errores, en términos, estoy hablando en términos técnicos, de la evaluación como una actividad que tiene reglas a seguir, que forma parte de algo más amplio, que tiene que ver con la planeación. Entonces, aquí, curiosamente, se crea primero una situación de evaluación con consecuencias y entonces tendría que haber una mayor exigencia de cómo se hace esa evaluación. Yo creo que sí se puede hacer, pero una muy, muy bien hecha, tanto técnicamente como en términos de cómo se aplica. Entonces, esa situación está ahí pendiente, pero después se mete una parte de un cambio de la figura del INEE y después una presión y condicionantes legales, que no van a surgir del INEE, van a surgir de la Cámara de Diputados y Senadores. Son ellos los que van a poner tiempos y acciones. Entonces, aquí, obviamente, hay una situación que rompe con esta idea de decir, bueno, ¿para qué es el propósito? ¿Cómo se va a construir? ¿Requieres tiempo y especialistas para que se haga? Etcétera. Entonces, aquí otro error fue que no es lo mismo evaluar maestros que evaluar a un millón cuatrocientos o a un millón quinientos. O sea, se nos plantean situaciones muy particulares que obviamente hace mucho más complejo la actividad. Entonces, desconociendo esto, se ponen tiempos sin tener noción exactamente de… Y yo creo que esto, regresando un poco a la OCDE y a quienes participaron en esas negociaciones, yo creo que el punto también tiene que ver con una parte técnica, es decir, predominan los economistas. Entonces, también ellos, yo creo que participan con esta idea muy simple. Claro, evaluamos y los que trabajamos los premiamos y los que no, pues los castigamos y si se puede los corremos. O sea, no es así. O sea, hay una sobresimplificación. Y por otro lado, se ha ido configurando una percepción social que me parece muy grave, porque en ningún momento cuestionamos la validez, la confiabilidad, quién elaboró los instrumentos, qué características tienen, por qué no podemos conocerlos, quién los calificó, cómo se interpretaron los resultados. Entonces, aquí ya nos estamos metiendo con situaciones que desconocemos. Pero antes de conocer todas esas cosas y otras más, damos por bueno el resultado. Se reprobaron tantos maestros. Los alumnos no saben. Se aplicó PISA, una prueba internacional que valora el aprendizaje, bueno, no el aprendizaje, sino cierto tipo de competencias necesarias para la vida actual. O sea, el planteamiento es muy interesante. La prueba se hace pensando en una aplicación internacional, por lo tanto, alejada del currículum o de los planes, entonces tiene otro propósito. Entonces, si eso se aplica en México, en la educación media superior, entre secundaria y prepa, donde en principio tenemos una fuerte tendencia a pegarse al currículum, y tenemos un montón de planes y programas. Entonces, claro que hubiera sido rarísimo que salieran bien los estudiantes en PISA. ¿Por qué? Porque fue una prueba que fue construida con otra lógica y que estaba respondiendo a un contexto que no correspondía. Entonces, ahí nuevamente se toman, por lo menos, percepciones erróneas, porque entonces se descalifica todo el aprendizaje de los estudiantes de esa edad. A veces se comparan planea con PISA cuando son cosas distintas. Es decir, hay un abuso, como decía hace rato Alejandro, y una sobrevaloración de la prueba en este caso. Y ya con esto cierro esta primera parte. Cuando hablamos de la evaluación docente, por ejemplo, en educación superior, al margen de toda la diversidad que tenemos de las disciplinas, o sea, químicos, físicos, astrónomos, etcétera, sí hay más o menos coincidencia respecto a ciertos criterios para valorar un buen trabajo de investigación. ¿Dónde publicaste? ¿Si conseguiste financiamiento? ¿Quiénes te citan? Son cosas que todo el mundo dice, sí, de acuerdo, ¿no? Pero cuando hablamos de docencia, ¿qué es ser un buen profesor? ¿Qué características debe tener este profesor? ¿Se enseña lo mismo filosofía que inglés o gimnasia o teatro? Es decir, hay una gran diversidad de condiciones de enseñanza y de objetos de enseñanza que es muy difícil pensar en una sola evaluación que sea conveniente para toda esa diversidad, ¿no? Entonces, eso pasa en educación superior, pero yo creo, sin duda, que también en educación básica tenemos situaciones de mucha diversidad. Una maestra preescolar tiene que desarrollar habilidades muy distintas que la de prepa, ¿no?, o del bachillerato, etcétera. Es decir, no doy más ejemplos, creo que entendemos de qué estoy hablando. Entonces, ante esa diversidad, con esta presión social de que hay que evaluar para premiar, ¿no?, pues se han hecho barbaridades, ¿no? Digo, se ha evaluado a todos los maestros de la misma manera y, bueno, a muy pocos, comparado con lo que se había previsto de evaluar a todos los maestros, a este millón cuatrocientos, ¿no?, más o menos, millón y medio. Y, bueno, creo que las últimas cifras hablan como de unos trescientos mil maestros evaluados, ¿no? O sea, que ese paso va a estar difícil que se terminen de evaluar. Entonces, ya estamos fuera de la ley, ¿no?, porque la ley dice que hay que hacerlo y que va a haber consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que sí hay situaciones preocupantes, no solamente que corresponden al INE como la entidad, como que tiene que velar por la parte técnica, digamos, y yo creo que también porque con la autonomía formal, diría yo, sí se le metió en un terreno muy complicado. Por ejemplo, la relación con CEP y con este servicio profesional docente, ya no queda muy claro quién hace las pruebas. Bueno, o sea, extraoficialmente parece que Ceneval, ¿no? Pero yo no he oído que la CEP diga el Ceneval, no, dicen servicio profesional docente. Es decir, parece que el INE tiene el mandato de velar por la calidad de esto, ¿no? Pero hasta donde yo tengo conocimiento está la dinámica enloquecida que no hay condiciones para que lo revisen y menos para regresarlo y que lo vuelvan a modificar. Entonces, finalmente hay una situación que se impone porque no hay que estar fuera de la ley y entonces se tiene que aplicar, ¿no? Entonces, ahí hay muchas irregularidades.